¿Qué viejo no andes entrando aquí? ¿Yari? ¿Por qué? ¿Yari? ¿Por qué? ¿Qué venía de ahí? ¿Te habló Yari? ¿Pero qué venía de ahí? Pero estas no son horas antes. Pero es que lo corrieron. ¿Pero y qué anda haciendo aquí? ¿Pero lo corrieron? ¿Pero te habló o no te habló? ¿Pero te habló o no te habló? ¿Lo corrieron allá de aquí? Sí, pero yo hablé con él y me dijo que él iba a pedirle chance a ustedes que quedaran aquí. ¿Qué tiene que lo venga a pedir chance? Por eso, solo quiero saber si está aquí. ¿Y acá señor? ¿Pero quién nos va a dar visita? ¡Dincúlpeme! ¿Qué has estado haciendo aquí a la hora? ¿Deje de dormir señor? No, pues sí, pero con lo que vengo a preguntar. ¿A dormir? ¿Vamos ya? ¿Yo voy a hablar de escándalo señor? Yo solo quiero a ver si está aquí con ustedes. ¿Para qué? ¿Qué venís a solucionar? Es que no vas a solucionar. O sea, lo que me preocupa. Si vos tenés un problema, yo tengo que asegurar que por lo menos... Yo tengo que asegurar que por lo menos que vas a dormir en algún lugar. ¿No necesitas ayuda del hombre? Si alguien tiene un problema, que venga. Que no ha comido, ok. Lo único que estoy preguntando es... Si se vino a quedar aquí con ustedes. Si señor? Eso es lo único que estoy preguntando. Aquí está. Pero no es hora de visita. No, disculpe. El vato tiene problemas. Ok. Entonces, lo único que estoy preguntando. Aquí no dijo que hay problema. Aquí dijo que un medio de disturbio. A medio de alcanza. Mira. Mira el mensaje que me mandó, wey. Mira. Los problemones. ¿Qué necesitas? El patrón dice, tengo un problema. Necesito buscar donde quedarme. Y yo le dije. Hablarle a mi ni me. ¿Y qué pasó? Le dije yo. No le puedo explicar ahorita. Ok. Hablarle a mi ni me. Y decirle que te de chance ir. ¿Qué hace tu lugar yo? Ok. Estice ahí. Ahí. Entonces, luego te dijo que. Ya es porque. No eres eso. Ya no necesito ayuda. Solo viene asegurando que está aquí. Y está bien. Ahí está. Solo viene asegurarme que está aquí. Pájelo. Pero ya no necesito ayuda. No, digo que estoy ayudando ahí. Ya no necesito ayuda. No, porque es que no te molestes. O sea, yo no veo. No, es que ya no me estoy molestando. Yo no quiero estar abusando de la privacidad de ustedes. Solamente quiero saber si el chavo está aquí. Aquí está. Pero está con bien, o sea. está bien, vayan, no estoy diciendo es que el señor todo se enredó, simplemente dice que está bien, está seguro, va a dormir aquí no dice nada, porque viene con usted, quiere comer, ahorita no pero dale calor, donde está ya, ahí está aquí está, para adelante, nos va echando 20 minutos esta tranquilo, no tiene nada malo a descansar ya acabo de traer a tu hijo, no te preocupes y ya lo hiciste la ropa que traiga pero usted corría o que no, 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 no no, mira no, Paul ya a vos, algo te digo no por lo que tealth deja que él veas si yo no le quiera hacer daño al hombre, al que quiero ayudarle nos ayudamos y nos permitimos de aquí más y patrón disculpa, muchosNice daños nos ha hecho de ahí, entonces nos permitimos de aquí más y alike tranquilo que están no hay daño a los discurso, no es que le han hecho daño sino también estamos inventando ya te asustamos esta comida ab credito y dice que no quiere comer ahorita ya ahorita le vamos a sacar una cobija y le vamos a poner las luces para que se descanse mañana y ya mañana pero todo controlado con la peluca ellos y hubiera sabido que este diario a tener estos problemas pero yo no me creíste que no que que iba a tener problemas yo no te creía porque yo sé que pues yo digo yo no creo el mantenimiento que te le da y como estás acostumbrado a verte también también tiene que el sábado tiene un evento y que tiene que ir formal si es un corte sencillo normal hasta nombre tiene un corte normal si es un corte normal o sea yo no llevo con el problema pero si es formal la neta yo no imaginé que fuera llegar hasta este extremo de tener que venir a dormir aquí pero yo solo quería asegurarme de que se viera porque me dijo que estaba en el carro yo le dije no ver tampoco le vamos a dejar dormir si no te prestan ni el carro el colchón yo vi y veo que quentearon la ropa pero yo creí que hasta ahí pues me entendí dije yo no pues este era un ratito de colo tal vez un ratito de reacción el mal momento pero tanto así que tuvieras que tomar esta acción no porque yo estoy tomando por mi bien como ustedes saben yo no soy un santito de mi temperamento pero hay veces que me salto mucho y pues por yo no pelear por eso me vine para acá para evitar eso es bueno eso es bueno no es que me hagan corrido yo me vine para acá con tu gusto si con mi gusto trajo mucha ropa pero ya le alcanza como con su gusto si le tiró la ropa y le puso ya le alcanza por ahí va peor va entonces mañana para que los bajetos no vayan a trabajar y te voy a pagar aquí ok muchas gracias resolver eso temprano anda carlos y que te vienes a dejar aquí pues yo lo voy a traer viajano 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 pues para que no vaya a tener maja que larga que joder por el circuito entonces mañana mañana resolves yo le dejo la llave mañana resolves pero tranquilo y vas a traer tu carro mañana resolves y y ahí te voy a pagar el día si quieres te voy a tirar la madrugada y vas a sacar la llave del carro y tranquilo y te lo van a dejar entrar si no te llaman el apartamento solo que me pagues el día a mi también para andar no hay para ir para abajo y yo pongo el pantalo para el pantalo para el pantalo yo pongo el pantalo ok todos descansen y la ayuda de la mañana después le puedo pagar el día tenemos que ir a traer viajano a todos los que van a trabajar hoy bueno los que van a trabajar hoy le puedo pagar el día de mañana pues aquí lo tenemos y todo presente tempranito a las 7 vamos allá tempranito a desayunar primero desayunar un cafecito te relajas o traes ropa mas o menos ahí un desayunito y después del desayuno lo llevas ustedes no nos van a meter que es el problema no, ahí si no puedo ahí me disculpan no me voy a bajar no, pero hay que estar teniendo al que refuerza al primer lineazo si ves que sale corriendo entonces trajetelo pero si ves que ya entró y que te hagas el seño ahí que haces una seña que todo está bien entonces ahí todo tranquilo ahí todo tranquilo no, la verdad que dije que nomas irse vino para evitar ahí el mal gusto del ratito ahí está bueno ahí estamos yo espero que resuelva bien esa cuestión ahí está hay que ubicarlo ahí para que descanse disculpe que van a interrumpir ahí estamos ahí estamos ya vamos mi madre entonces lo vemos mañana ahí está la comida no hay problema si tiene frío te puedo cortar el coche y vamos a dormir aquí yo me acostumbré